¿Cuál es la lectura, más allá de la reunión que vayan a tener, cuál es su análisis el día después de las PASO? Bueno, en primer lugar lo que quiero destacar son las palabras del presidente anoche. El presidente dijo claramente que cree en la democracia, aceptó el resultado y que esta es una elección primaria que concluye en la primera vuelta en el mes de octubre. Por lo tanto tenemos que seguir trabajando, el sistema democrático así lo exige, hay que comprometerse fuertemente con la campaña, hay que analizar muy bien el voto de la ciudadanía, me parece que hay un reclamo fundamentalmente de los sectores de clase media, media baja, de los trabajadores y bueno, y esto me parece que debe ser analizado y con serenidad y plantear una campaña electoral de acá a octubre con responsabilidad también. El presidente anoche dijo que él va a actuar con la máxima responsabilidad y me parece que son palabras valiosas, significativas en un momento, por supuesto, complejo en el sentido de que la elección no es lo que esperábamos. ¿Esperaban una diferencia tan grande de 15 puntos? ¿Se contempló en algún momento esto? Le digo que no, le digo que no, aun cuando había algunas percepciones en los sectores populares, en los trabajadores, había demandas y reclamos, pero de ninguna manera esperábamos este resultado, este resultado es un resultado que tiene más que ver con un componente quizás de castigo de la clase media, de los sectores que indudablemente tuvieron el impacto de la devaluación del 2018 y también indudablemente del ajuste tarifario que también impactó. Estos son datos reales de la economía, habrá que evaluar más serenamente cómo ha sido la composición del voto en todo el país, han perdido gobiernos provinciales que hace poco habían ganado, la derrota en Corrientes, en Jujuy, en fin. Pero fundamentalmente, a ver, permíteme terminar el análisis, me parece que no hemos tenido los votos del centro del país que han sido gravitantes, una zona núcleo ligada al sector de la producción primaria, agroindustrial, que siempre ha acompañado al presidente en todas las decisiones electorales que había tenido hasta ahora. ¿De a quién más cree que lo puede revertir, Pichetto, desde el espacio de Juntos por el Cambio? Mire, la Argentina necesita que el sistema democrático funcione, necesita que en octubre haya elecciones que legitimen al presidente y necesita fundamentalmente que esta fuerza tenga el temperamento, la templanza, la actitud para plantear a la sociedad el camino, este camino que hemos hablado de la integración al mundo, de ser un país normal, del cumplimiento de las reglas y también tal vez necesita un camino y un mensaje a la gente, a los trabajadores, a las Fuerzas Armadas que me parece que también han quedado muy atrasadas con el salario. Me parece que estos son los temas que habrá que analizar en una mesa con serenidad. Yo lo vi muy bien al presidente ayer, muy bien, en orden a su vocación democrática, a su actitud, a asumir el resultado. Me parece que estos son valores y bueno, vamos a conversar ahora. Nosotros tenemos que presentarnos en octubre, tenemos que dar la pelea por el resultado, incluso por la representación parlamentaria, para tener una representación parlamentaria potente en el Congreso e intentar revertir este resultado. Acá todavía no está nada dicho, aun cuando pareciera que el resultado es muy importante. Es cierto que es importante, pero hay que trabajar de cara a octubre. ¿Cómo va, Marcelo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, le quería... Desde ayer hay muchas especulaciones, bueno, obviamente hay mucho análisis también, de que como que el gobierno para tratar de tener alguna chance electoral en octubre tendría que hacer una rectificación de políticas, algo que usted estuvo hablando, el tema, por ejemplo, del mínimo no imponible, o sea, tomar algunas medidas para compensar un poco la crisis, pero en forma seria, no las medidas que se tomaron en el último tiempo, incluso algún cambio de gabinete. No, bueno, esas son decisiones, Marcelo, que tomará o evaluará el presidente. A mí me parece que en este momento hay que tener serenidad, el presidente la tuvo, anoche después de la conferencia de prensa, estuvo muy sereno, muy tranquilo, va a evaluar hoy durante el día. Esas son decisiones del presidente. Luego, bueno, algunos mensajes de la sociedad, especialmente de los sectores más ligados al espacio de las capas medias, de los trabajadores, de los centros urbanos, en donde indudablemente el dato ha sido significativo en términos del voto, habrá que evaluarlos. Y hay que actuar con responsabilidad, porque en el medio está el país, y acá lo importante también, finalmente, es la Argentina, y no se puede hacer ningún tipo de locura, y creo que en este sentido tenemos un gobierno y un presidente que ha sido altamente razonado. Bueno, precisamente... Así que las decisiones las tomará... No, le quería decir que precisamente con eso, hoy es un día difícil en los mercados, en parte porque el día viernes hubo una suba inusual, inesperada, y me parece un poco ficticia, y en parte por el resultado de ayer, o sea, el dólar ahora está... Todavía no tiene precio, la verdad, pero está en 50, 51 pesos. Bueno, vamos a ver... Hay que, digamos, esas son medidas que tiene que tomar el gobierno, ¿no? Bueno, era previsible, y esto será seguramente análisis en materia del ministro de Hacienda y del gobierno, y a mí me parece que hay que mantener la calma y la serenidad, y hay que ver también cómo el mercado evoluciona, cómo actúan los inversores con los activos que tienen en el país, cómo cuidan sus inversiones. Me parece que esto también debería ser un motivo de interés y de preocupación de los que han ganado, porque han ganado una elección primaria, de acá a octubre hay un proceso de casi 70 días, y indudablemente, si bien la responsabilidad es del gobierno de seguir gobernando, me parece que es importante actuar con responsabilidad del conjunto del sistema político argentino. ¿Y habló hoy con el presidente Pichetto? No, no he hablado recién, acabo de salir de mi casa, estaban acá los colegas de ustedes, de TN, los estoy atendiendo, me he levantado a las 8, la verdad que no sabía que estaban en la puerta, ayer me acosté muy tarde, a las 3 de la mañana, así que voy a conversar ahora cuando vaya para mi oficina. Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!